Entonces para el ojo lo que voy a trabajar ahorita, digamos que esta es una forma en que lo tengo pensado hacer Pero digamos que no es como yo realmente lo construyo para un rostro Porque pues acá no estamos teniendo un rostro Lo que voy a hacer primero es crear como la especie de la cavidad del cráneo donde estaría insertada nuestra esfera del ojo Ah bueno, pero antes Hoy soy yo al drama queen No me quites el papel, Cristóbal Pero antes de seguir lo que les quería mostrar era acá el tema de los ojos Chicos, hay volúmenes importantes a identificar en un ojo Creo que por aquí tenía... Ah bueno, si vean Estas son diferencias en los tipos de ojos Entonces digamos que ojos orientales y pues ojos occidentales Hay diferentes características que hacen que un ojo pues Nosotros sabemos identificar fácilmente lo que es un ojo oriental Y pues un ojo digamos que occidental De una naturalidad a la que estamos más acostumbrados que el oriental A pesar que en el oriental hay diferentes tipos de ojos Hay ojos donde se siente un poco más el párpado Y la división de lo que es ese... Digamos, eso se llama obicularis oculti Que es como este volumen ¿Si ven? El que se encierra acá Que nosotros vemos que se marca en casi todas las referencias De hecho en Anatomy for Sculptors Se lo identifica Que es este rojo grande Que tenemos en la parte superior del ojo Que en algunas personas es más caído que en otras ¿Listo? Tenemos también el volumen interno De esta parte que se marca acá en amarillo Y que es cóncavo Es decir, que va hacia adentro ¿Listo? Si lo estoy identificando bien Cóncavo y convexo Convexo creo que es el que va hacia afuera Y cóncavo el que va hacia adentro Si estoy bien Ya me confundí yo mismo Si estoy mal Porfa chicos Me dicen De hecho yo había visto la vez pasada una imagen Donde explicaba bien lo del cóncavo y convexo Pero creo que es así Cóncavo Que va hacia adentro Que es un volumen hacia adentro Y convexo Que es un volumen hacia afuera La verdad No sé Muy bien Cristóbal Gracias por tu ayuda Y vean Si ven Vean Aquí está La diferencia Entre dos ojos orientales Y un ojo Digamos que Occidental Vean Si ven que el oriental de arriba Es O sea Casi que el párpado superior Se muestra en un solo volumen Constante Lo ven Porque este O ese volumen Superior Tapa El Digamos que La parte del labio Inferior Que sería la parte Convexa Que Perdón Cóncava Que Que normalmente Identificaríamos Acá En el En el ojo Digamos que Occidental Ven Aquí lo tapa todo Entonces hace que sea Todo un volumen Y parece como si se estirara El El párpado superior Ven Y no tenemos Ningún Volumen O si lo tenemos Lo tiene la persona Pero está Digamos que es muy difícil De esculpir O que Se haga en el En el modelo Es más fácil Digamos que generar Todo el labio De una Todo el labio En un En una sola Tajada Por decirlo De una manera Más Más Coloquial O más fácil A diferencia De ya Digamos un ojo Oriental Donde Ese volumen Superior No está Tan encima De lo que Es el Párpado O lo que Es Si lo que Es la parte Que baja Del párpado A cerrar El ojo Ven Y ya Empieza a sentirse Un poco más Cóncava En esta parte Y ya En un ojo Digamos que De una persona Occidental Pues ya se sienten Los volúmenes Más marcados Se siente El volumen Cóncavo En la parte Hacia el lagrimal Y el Volumen Convexo En esta parte Listo Yo había encontrado Estas imágenes Para mostrárselas Con los nombres Pues digamos que La verdad No sé Cómo se pronuncia Pero creo O sea Por lo que parece Es Corrugator Y Ovicularis Oculi Y la parte Inferior Ovucal Ovicularis Oculi También Que sería Como todo El volumen La parte Externa Y ya Digamos que Esta Esta parte Digamos que Lo que genera Ya la división De esos dos Volúmenes Sería El orbital Cetal Y el Parpebral El músculo El músculo Palpebral Volúmenes Característicos De un ojo Chicos Aprendiendo Latina En vivo No Ya Ya quisieran Ya quisiera Yo Listo Pero vean Que Si nos Vamos Nosotros A los Músculos Los músculos Realmente No Definen Lo que Yo siempre Les he dicho En el rostro Particularmente Los músculos Acá No Definen Los volúmenes Vean que No más El músculo El 5 Que es El Ah bueno Es el Orbicularis Oculi Que es el que Estábamos viendo Ahorita Vean que es Un músculo Grandísimo Que abarca Casi que Todo el ojo Pero los Volúmenes Que tenemos Ahí Va Con el Volumen Que genera El El Cráneo O esa parte Digamos Ahí del Cráneo Y las Acumulaciones De grasa Se me salió Un gallo Las acumulaciones De grasa Que básicamente Es lo que Definen Esos Volúmenes Listo Entonces Después De esta Pequeña Teoría No tan Teórica Vámonos Con La Práctica Listo Como yo Esculpo Un ojo Entonces Lo que yo voy a hacer Primero Es generar Una forma Más o menos De lo que sería La cavidad Ocular Listo O la forma Que genera Esa cavidad En el Cráneo Que es Más o menos Esta Entonces Se siente Un poco La curva En el Cráneo En la parte Lateral Que sería Lo que nosotros Identificamos Esta parte Del hueso Que cae Acá Esta caída Interna De lo que es La cavidad Ocular Acá Lo que empieza A nacer El S Que yo tenía Por aquí Orbital Se llama Ok Muy bien Gracias Nacho Eso es Eso es Nacho Muchas gracias Ahí Bueno Entonces Básicamente Generar Como Esa Forma General De la cavidad Perdón Porque el ojo Aún no lo tenemos Listo Pues esta sería La simulación Del Volumen De la ceja Acá En esta parte Esto aquí Ya sería Como la La parte Donde Tendríamos El El Musculo Temporal Creo que es Que se llama Y Y Más o menos Así Entonces Yo ya Cuando tengo Digamos que este Volumen Más o menos Pronunciado Yo lo que hago Es Con el Down Standard Chicos Primero Dibujo Lo que sería Más o menos La forma De lo Que yo Quiero Y aquí es Donde debemos Tener Otra cosa Muy Importante Presente Voy a marcarlo Acá Ustedes Siempre Deben Identificar Las partes Extremas Del ojo Entonces Es La parte El El Párpado Superior La parte Más alta Del labio Superior Siempre Está ubicada En esta En este Lado del ojo Y la parte Más baja Del Párpado Inferior Me quedé Con labios Del Párpado Inferior Está acá O sea En el ojo Se forma Una diagonal Entre esos Dos Volúmenes Eso es importante Para darle El Digamos que La forma Natural Al ojo Y aquí Tenemos un Ejemplo De ello Tenía un Ejemplillo Claro De ello Vean Esto que De hecho Nos muestra Lo que es Un ojo Donde no Tenemos Digamos que Tenemos Un Un arco Constante En la parte Superior Y en la Parte Inferior Mientras Que la Forma Correcta De hacerlo Es Si ven Que Es Casi Que Todo El Volumen El Arco Se Inclina Hacia El Lado Izquierdo En la Parte Superior Y en La Parte Inferior Se Inclina Un poco Más Hacia El Derecho Para Generar Un poco Más Esas Digamos Que Esas Esos Extremos Tanto En El Párpado Superior Como En El Párpado Inferior Chicos Es importante También Que Lo Tengan En Cuenta Para Que Se Sienta La Naturalidad En Un Ojo Y Básicamente Lo Identifican Con Esa Diagonal Que Les Dibuje Acá Entre La Parte Inferior Extrema Y La Parte Superior Extrema Listo Ya Después De Yo Debo Tener Como Marcado La Forma Del Ojo Que Quiero Lo Que Dago Es Que Ya Con El Dump Standard Vamos Que Meto Un Poco Más Ese Volumen Actualizo Ya Me Voy Con El Clay Y Lo Meto Un Poco Más No Tiene Que Estar Tan Profundo Vemos En Este Caso No Tiene Que Estar Tan Profundo Simplemente Es Para Que No Me Vaya Interrumpir La Forma Del Ojo Que Después De Tener Esto Lo Que Voy A Hacer Es Me A A A Al Ojo Y Me Voy A A Al Párpado Superior Voy A Poner Esta Vista Del Del Modelo Y Con Move Con El Move Un Poco Grande Voy Empezar A Mover Este Volumen Hacia Afuera Acuérdense Que El Ojo Es Una Esfera Entonces Los Párpados Deben Bordear Esa Esfera Que Quiere Decir Pues Que Esto Tiene Que Dar Una Simulación De Una De Una Forma Cilíndrica O De Esfera Que Es Lo Que Va A Recubrir Nuestro Ojo Cuando Lo Pongamos Listo Entonces Eso En El Inferior En El Superior Y Lo Mismo Damos Esa Curva En El Inferior Y Sakanai Listo Va a Bajar Un Poco El Ojo Superior El Párpado Superior Párpado Inferior También Lo Voy a Subir En Este Momento Se Sentía Que Estaba Muy Abierto Listo Bien Hasta Ahí Claros Voy a Meter Un Poco El Lagrimal O Donde Estaría Ubicado El Lagrimal Esta Parte También Va Un Poco Más Hacia Adentro Ahí Ahí Listo Chicos Ahora Voy a Darle Voy a Insertar Un Nuevo Objeto Entonces Le puedo Dar En Append Aquí En En El Submenú Subtool Le doy Append Y Le voy a Dar Pues Voy a Insertar Una Esfera 3D Entonces Inserto La Esfera 3D La La Voy a Escalar Un Poco La Voy a Sacar Y Mira ¿Cómo Identifico El Tamaño De La Esfera De De Mi Ojo Según Lo que Tengo Ya Modelado del ojo o de los párpados. Los extremos de mi esfera deben estar exactamente en los extremos de mi ojo. ¿Listo? Entonces yo la escalo, por eso debe ir la esfera un poco más adelante del modelo para identificar eso. O lo pongo simplemente en transparencia. Lo escalo hasta donde ya identifique que está en los extremos y la acomodo un poco. Y lo que hago es meter esa esfera y acomodarla más o menos donde iría el ojo. Ahora, tip de la ubicación de los ojos. Si ustedes miran de perfil, el párpado superior siempre es parecido a cómo funciona en la boca. El párpado superior siempre está un poco más salido que el párpado inferior. Digamos que este efecto se genera porque la esfera del ojo está más arriba en el párpado superior que en el párpado inferior. Entonces, como en el párpado inferior ya queda la última parte de la esfera, pues digamos que el volumen no es tan prominente. Mientras que, como vemos acá en la parte superior, ya se empieza a generar ese volumen. Digamos que más alto, entonces el párpado sobresale del párpado inferior. ¿Listo? Entonces ya después de que yo tengo ubicada la esfera, de hecho la puedo meter un poquito más ahí. Empiezo ya a ubicar los volúmenes de acuerdo al ojo, a la esfera que acabo de poner. Siempre que esos párpados borden y tengan un volumen más afuera de lo que es la esfera. Estoy siempre teniendo en cuenta esa diferencia en los dos párpados. Entonces ya acá lo que yo voy a hacer es marcar un poco más esta parte. Sienta un poco más ahí el volumen de que está la esfera de adentro. Voy a actualizar el Dynamesh un poco. Tengo el 64, lo voy a subir a 128. Actualizo para tener un poco más de resolución. Voy a subir a suavizar el boca. Voy a marcar un poco el labio superior en esta parte, el párpado superior en esta parte que me genere como este plano. Si ven este plano que se genera acá, ese es un plano que se identifica en los párpados, que siempre está presente. Entonces lo marcamos ahí. Marco un poco más acá, para que se sienta esa parte coca en el interior de la cavidad orbital. Y ahora vamos a generar el volumen, que como era que lo llamábamos, que es un nombre muy fácil, el ovicularis oculi. El ovicularis oculi o simplemente el volumen superior del párpado. Lo vamos a llamar el volumen superior del párpado. Muchachos, es que la verdad, alguien, no sé, un médico o una persona que sepa mucho de anatomía, no sé, de pronto Daniel Bell llega a ver este video y me puede colgar de las pelotas. Pero muchachos, la verdad es que aprenderse los, 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 los que, aprenderse los nombres es un poco tedioso. Prefiero entender los volúmenes y hacer como esas, esas relaciones de cosas para, para identificarlos, a aprenderme los nombres. Realmente aprenderse los nombres, pues no, no es relevante. Para mí no, para mí es mi opinión. Bueno, y creo que debería ser así, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué? Si me sale, que, que, que están escribiendo, si me sale un ojo dentro de una boca es culpa de Vectio. O si te sale una, o si te sale una boca dentro de un ojo, o si te sale un ojo con dos labios. También puede pasar. Mientras que te acuerdes que esté ahí, no importa el nombre, es verdad. Hace Cristóbal, sí, por ahí está jugando Valorant y solo entra a hacer su comentario destructivo. Destructivo. Entonces, ¿en qué estábamos? En el volumen de acá. Entonces, marcamos un poco más el volumen. Este sería un volumen convexo. Que va hacia afuera. Acabo de entrar a Valorant y estoy mirando. Sí, claro, sí, claro. Y todos te creímos, Cristóbal. ¿Sí o no, muchachos? ¿Beto le cree? ¿Ignacio le cree? ¿Los demás muchachos que estén por ahí le creen? Ay, 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 Cristóbal. Vaya, vaya, vaya a jugar Valorant. Vaya, vaya. ¿Qué tal esos moderadores? No, no, no. ¿Sí bien? ¿Sí bien? Bueno, entonces, genero ese volumen. Voy a marcar un poco más. En esta parte del párpado. La división entre esos dos volúmenes del labio... Del párpado superior, maldita sea. Necesito unos labios. Igual esto también, como siempre, chicos, depende de la referencia. Hay gente que este volumen cae muchísimo. Hay gente con la edad que este volumen casi que cae así. Tapa ya casi toda la parte externa del párpado. Algo así. Hay unos que lo tienen más voluminosos. Eso también depende mucho de la referencia, chicos. Vamos a marcar el párpado inferior. Esto sí, a casi todo el mundo se le marca. Hay personas que se les marca más abajo, otras más arriba. Pero es la bolsa. Es como una especie de bolsita que se marca en la parte inferior. Y también va acompañada de acumulación de grasa. Entonces, en algunas personas es más marcadas que en otras. No te queríamos decir nada para que no te sientas mal. Ah, están todos jugando Valorant. Valorant. Ah, ok. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Ahí verán cómo se inventan los ojos. Ahí verán cómo se inventan el resto de los ojos. Pinches pendejos. Pinches pendejos. Yo sé que Beto sí está juicioso. Beto está ahí en el palco tomando cafecito. Yo sé. Yo confío en Beto. Ahorita Beto sale y dice. No, pero yo ya soy radiante en Valorant. Ah, ok. Ok. La verdad es que tengo Valorant en dos pantallas y a ti te tengo en la esquina muteado. Listo. Ojalá y pierdas todas las partidas que vayas a jugar, obvio yo. Y bajes a hierro 5. No es por desearte el mal, pero ojalá te bajen a hierro 5. Ven que hoy al almuerzo jugué con Omen en una competitiva. Y ya lo estoy aprendiendo a usar. Pues perdimos. Perdimos, pero... Pero... Ya estoy aprendiendo. Lo que pasa es que Omen es mucho de conocer los mapas para saber dónde tirar el humo. Eso sí. Listo. Entonces voy a cuadrar un poquito más aquí el volumen del labio. Del párpado inferior. Maldita sea. Me quedó el tema de los labios. Párpado inferior. Párpado inferior. Digamos que yo en este punto lo que hago es que cojo la esfera que puse para el ojo. Y me gusta pintarle el iris. Por lo menos para tener una guía. Del tamaño, de la posición de los párpados. Eso ya lo hago cuando tengo más o menos definida la forma del ojo. Lo que hago es marcar esos volúmenes. Lo que hago es marcar o insinuar el párpado en el ojo. Entonces acá con Paint. No sé si han usado la brocha de Paint. Nada, le doy Fill Object para que me quede blanquilla. Luego, le doy un tono oscurito. Bien oscurito para marcar ese iris. Y aquí hay algo importante. El párpado superior, digamos que por regla, en su estado natural, cubre un cuarto del iris. Y el párpado inferior queda casi que al borde de la parte inferior del iris. Así más o menos como lo acabo de dibujar. Yo subiría, voy a subir acá un poco el párpado inferior. Para que me quede un poquito más al ras. Que casi que empiece a tapar. Pero en la parte de arriba, el párpado está bien. Creo que está cubriendo lo que necesito del ojo. Listo, ya aquí lo que yo empiezo a jugar es con tonos. Dependiendo del... De la tonalidad que le quiero dar al ojo, al iris. Ahí va. Jueguen con la presión. Si les gusta esta manera de pintar el ojo. Básicamente es manejo de presión de la tablet. Nada más. Y ya con eso voy jugando para darle variación de tonos. Darle esos brillitos que se generan. Ahí en el ojo. Hay algunos que le hacen como esas... Insinuaciones así de variación de tonalidad. Siempre en una... En un sentido radial. Como iría en el ojo. Y por último, vuelvo a un tono oscuro. Para la pupila. Vamos a hacer que la pupila va en todo el centro del ojo. En todo el centro del iris. Y más o menos iría así. Si quieren darle un toquecito, un plus. Yo lo que hago es que con el move. Más o menos dejo de... El tamaño... Del iris que acabo de dibujar. Por ahí. Me paro ahí. Oprimo alt. Con move. Seleccionando el brush move. Me paro en todo el centro del iris. Oprimo alt. Y arrastro un poco. Lo que hago es que estoy trayendo ese volumen hacia adelante. Entonces lo jalo un poquito. Lo metí. Ahí. Que me salga un poquito ese volumen. Con eso, cuando yo le vaya a poner el material que me gusta poner. Que es el toy plastic. Se va a generar el brillito en el ojo. Listo. Entonces aquí le voy a asignar el material de toy plastic. Fill object. Y ya vuelvo a mi material. Basic material. ¿Ven? Entonces ya el ojo me quedó más o menos ubicado. Con el iris. Con un volumen chiquitico. Y tengo digamos que el brillo del ojo. Y si quieren darle otro plus adicional a su sketch de ojos. Vuelven con el paint. Solo con RGB. Sin poner. Porque como ya tienen puesto el material. Si dejan activo el material. Y el botón de. MRGB. Que es material y color activos. Al tiempo. Pues les va a empezar a pintar de dos materiales. Entonces solo RGB. Es así. Un tonito un poco grisáceo. No tan oscuro. Por acá. Para marcarle un poco el. No. De hecho. Lo voy a dejar. Con el mismo tono. Más oscuro del iris. Pero entonces. Lo manejo con la. Con la presión de la tablet. Para generar esta sombara. Que se genera aquí en el. En el ojo. Son detallitos. Ahí de. De fina coquetería. Me ayudan a. A esos sketch rápidos. Que hagamos. Listo. Y volvemos al. Volvemos al. Al esculpido de. De los párpados. Entonces. Habíamos dicho. Que. El párpado inferior. Lo voy a subir un poco. Voy a enmascarar. Esta parte. Y voy a empezar a subir. El párpado. Inferior. Que apenas. Me llegue. A tapar. Listo. Listo. Saco otra vez. Como subí el párpado. Inferior. Pues. Se me mete un poco. En el. En el. En el. En el. En el. En el. Lo vuelvo. Y lo saco un poco. Me fijo. Que es. Efectivamente. El párpado superior. Siga más adelante. Que el párpado inferior. Está perfecto. Y continúo. Con el humo de lado. Va a dar un poco más de volumen. Acá. Párpado inferior. Que resolución tengo ahorita mismo. 124. Creo que solo la he subido una vez. Le he dado una vez el doble de lo que comencé. Ay. Eh. Si. 128. Perdón. 128. Tenía. Si. Solo la he actualizado una vez. O le he dado una vez más resolución. Pero en este momento ya necesito otro poco. Entonces. Eh. Nada. Lo voy a subir a 256. Y listo. Estoy siguiendo a la par Pero la resolución de mi malla se ve más grande Me pasa también cuando sigo a Tutus en Youtube Eso sabes por qué suele pasar Por la escala que tienes en tu modelo Tú estás usando el mismo proyecto que yo El proyecto de De Dynamesh, de Seabrush Que viene por defecto en Seabrush Es el que yo arranco Sphere64 Bueno, entonces es raro Pues eso sí debería ser lo mismo Porque esos proyectos vienen con una escala Establecida Voy a suavizar acá Acá Meto un poquito más este volumen Que esta parte Esta parte tiende a ser Con un volumen digamos que inverso Un poco más cóncavo Iría más hacia adentro Que básicamente este volumen Aquí es el que marca El La cavidad orbital Marcaría más o menos Así Y vuelvo y marco acá Vuelvo y marco el párpado inferior Acá el párpado inferior hasta la comisura Ahí del Del ojo Actualizo para que me tome ese volumen Me redistribuya ahí Y vuelvo y suavizo Porque no quiero que me quede así de marcado Simplemente que se insinúe Ese cambio de volumen Del párpado Si Nacho Tan raro eso Porque si O sea el proyecto Si te has dado cuenta Yo Siempre inicio con el mismo proyecto De 64 Y voy subiéndole La resolución Pero siempre me maneja La misma escala Entonces no No hay variación Como en En la densidad Del O la resolución Del Dynamesh Marco un poco más Aquí en la parte Superior Aquí abajo En la parte Inferior Cuando tú le das Export Pues digamos que La escala De la De la Bueno digamos que Aquí está En escala 1 Pero Tenemos que La forma más fácil De saber la escala Sería llevarlo a otro programa Eso depende mucho Del proyecto En el que tú estés Que tú vayas a trabajar Seabrush Es un tema delicado Con las escalas A mí al principio Me pasaba mucho Que cuando intentaba Hacer un personaje Aquí lo hacía A cualquier escala Pero Muchas veces Cuando lo quería pasar A la escala Digamos si eres un personaje Para videojuegos Pues uno trabaja A escalas reales ¿No? Y cuando lo quería llevar A A A A A A A pasarlo A una escala Real Se me destruía O se me dañaba Todo La resolución Porque el Dynamesh Me cambiaba Por completo Si revisa Que la escala Está en 1 Si la escala No está en 1 Entonces Si seguramente Lo Te cambió Con Marvellous Pasa eso Si señor Porque Marvellous Trabaja A una escala Real Y si uno lleva Desde Sea Brush Es algo Que suele pasar Listo Entonces Aquí el Párpado Superior Empiezo a marcar Ahí Le doy un poquito Más de volumen Aquí Pero que Manteniendo la parte Cóncava Acá Le doy un poquito Más de volumen En la parte Superior Que se sienta La caída De ese volumen Y Bien Por ahí Voy a enmascarar Aquí un poco Para subir Acá Este volumen Lo que voy a hacer Ahora es Otra vez Voy a Darle Append Otra esfera Voy a seleccionar Esa esfera La voy a escalar La voy a usar Como lagrimal En cero está Pero creo que es Para exportación Nada más Pero colócala En uno Colócala En uno A Creo No creo que Si te alcanza A variar Voy a usar Esta esferilla Para El Lagrimal En uno Salud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unify te soluciona el tema de la escala. Es verdad, pruébalo. Aquí en Deformation, la primera opción, Unify. Sí, sí, sí. Gracias a Betillo. El viejo Beto está ahí presente. Muy bueno, muy bueno. Unify. 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 Ya te achicó todo, entonces ahí estaba el tema de por qué pareciera que tú tuvieras más resolución teniéndolo en 64. Eso entonces, aquí estoy marcando ya volúmenes que se suelen evidenciar en un ojo. Aquí hay un volumen para que ustedes tengan en cuenta y es este chicos, si ven que yo dejé aquí una parte que se siente un poco hundida, pero aquí la pared. ¿Qué pasa? Ahí hay un tendón. Este tendón se marca ahí en el rostro. Entonces digamos que hasta acá el volumen se marca constante hasta ahí. Y en esta parte se alcanza a marcar un poco ese tendón. También hay personas en las que se marca más. Y ahí, digamos que ese tendón hace que también el volumen de esta parte se marque. Por eso es que ustedes ven, como en este ojo, en este ojo. Acá se ve esta caída, digamos que ya un poco más marcada porque aquí está la cavidad orbital del cráneo. Pero entonces aquí hay una caída porque aquí hay como una especie de parte cóncava entre el volumen de la grasa que tenemos debajo del párpado inferior. Y donde está el hueso, ¿listo? Entonces se marca mucho. Hay personas en las que se marca más. Pero ustedes lo pueden marcar acá. Yo lo que siempre hago en mis modelos es marcar acá así. Porque baja de esta manera hasta acá. Y ya digamos que aquí da la curva para continuar el arco orbital. Y ya aquí lo que hago es que suavizo. Y se me generan esos volúmenes naturales de esa zona. Ok, ¿listo? Bueno, creo que ya tenemos el ojillo. En formas generales, volúmenes. Creo que ya tenemos el ojo. Digamos que en su composición general. Creo que no hay que hacerle mucho más en cuanto a forma.